voy a hacer una receta de lentejas como podéis ver al estilo árabe tiene un nombre pero ahora no me acuerdo lo busco y lo pongo por escrito es una chica de tiktok que sigo se llama paola creo tampoco me acuerdo bien el nombre de su perfil lo pongo todo por aquí que es súper maja y ya está haciendo receta digo pues la voy a probar es lentejas con arroz al estilo árabe he puesto una cebolla cortada sin juliana a que se dore que es como para decorar para poner por encima a ver he sacado aquí la cebolla que ya estaba pochada y he puesto aquí otra cortada en cuadraditos a pochar también con el aceite de oliva con el mismo y en la olla rápida metido las lentejas que ya les he puesto solo medio tiempo lo voy a parar ya me va a sacar el vapor he picado tres cuatro dientes de ajo he puesto los ajos aquí cuando estaba la cebolla empezando a dorarse le voy a dejar nada un minuto y le voy a echar las dos bases dos vasitos de arroz ella en la receta hace un vaso de arroz y uno de lentejas y voy a echar dos de cada bueno lo removemos un poco y vamos a saltear el arroz que se dore un poco que no se queme hay que vigilarlo y moverlo y luego le vamos a echar una cucharada de pimentón y bueno eran esas cantidades eran para una taza de arroz voy a echar dos no será mucho yo no suelo usar tanto tanta cantidad de especias voy a usar una cucharadita de pimentón y una cucharadita de comino y una de sal echaré dos voy a buscar una cucharita pequeña muy pequeña a ver le voy a echar esta cucharada más pequeña le voy a echar dos de sal y le voy a echar pimentón le voy a echar una de la vera y otra del pimentón de marruecos para que no pique mucho porque el pimentón de marruecos pica vino no se como lo he grabado porque voy corriendo para que no se me queme el arroz entonces ahora esto lo salteamos así un poco con cuidado que no se nos vaya a quemar el pimentón y lo vamos a echar a las lentejas que no sé si las lentejas las he hecho poco tiempo es que como se han hecho con olla express le quito calentando agua también que está empezando a pitar porque hay que echar agua hirviendo para que no se rompa le quita todo a la vez le quita todo a la vez las lentejas las tengo aquí que les he puesto como la mitad del tiempo pero no sé si están demasiado crudas me da miedo que se me vayan a quedar las lentejas duras y me estrope el plato hay que hacer como la mitad del tiempo unos 15 minutos y luego echar el arroz y tendrá los 20-25 minutos pero yo lo estoy haciendo con olla express entonces tengo que calcular le echo el arroz y le pongo el tiempo que suelo hacer el arroz en esta olla bueno he echado aquí el arroz a las lentejas y ahora le voy a echar 4 vasos de agua hirviendo de esa tetera que está sonando ahí voy a mezclar bien y le voy a echar los 4 vasos no sé si le haga falta más a ver si van a chupar mucho agua las lentejas también mirad he puesto el programa del arroz y nada, ahora voy a esperar bueno gentecica, así ha quedado para mi gusto está demasiado especiado yo no echaría tantas especias siempre me veis que utilizo muchas especias para cocinar pero echo poca cantidad, no suelo echar tanto y huele muchísimo a pimentón pero bueno, estará rico seguro voy a emplatar y os lo enseño mirad que os parece la cebolla caramelizada por encima bueno caramelizada no porque no era azúcar pochada y le he puesto unas hojitas de menta y de hierbabuena de mi jardín que tenía que salir a mojarme que estaba diluviando ahora voy a sacar una foto y se la voy a mandar a la Paula a ver si me da el visto bueno gentecica, espero que os haya gustado el vídeo de hoy me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí hasta el final del vídeo os quiero recomendar un par de vídeos relacionados aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro para que podáis elegir el que más os guste espero que tengáis un bonito día y muchas gracias chao